o firmaba o me atenía a las consecuencias. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refundar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo obras muy tensas de coacción, chantaje y presiones. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!